Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Alex Palacios y el día de hoy quiero hablarte del entrenamiento Train Your Talent, un entrenamiento diseñado por Stop Inteligencia Empresarial, donde acompaño a mi socia Mariana Padilla durante tres días de entrenamiento. ¿Para quién es este entrenamiento? Es para todas las personas que tengan un negocio o quieran salirte de tu empleo porque simplemente crees que te sientes atorado en todos los días estar atrás de un escritorio. En este entrenamiento vas a descubrir tu talento para poderlo poner al servicio de los demás. En este entrenamiento decimos que si tú trabajas en tu talento, nunca vas a trabajar porque realmente cuando haces lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, bueno, pues lo sientes como que ni siquiera estás trabajando. Cuando yo descubrí cuál era mi talento, sentí que dejé de trabajar. En realidad ahora me la paso viajando, trabajando, impulsando a más empresarios a que hagan sus sueños realidad. Como caso de éxito tenemos varios empresarios que han logrado cumplir sus sueños a través de este granito de arena que ponemos en los entrenamientos. Mariana Padilla y yo estamos a tu servicio para poderte mentorear a través de estos entrenamientos de negocios, finanzas, liderazgo, trabajo en equipo. Espero verte muy pronto tomando Train Your Talent para que puedas desarrollar todos tus talentos. Mi nombre es Alex Palacios y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.